Buenas tardes a todos. Nos encontramos en otra jornada del Congreso Nacional de las Literaturas de la Argentina. La mesa tiene como título Cuerpos en Movimiento, Cuerpos en Conflicto, Migrancias, Errancias, Desplazamientos, Fronteras, Exilios e Incilios y comprende esta primera parte. Contamos con la participación de Diana Pozzi-Rayen y Carlos Martín Rodríguez, además buena de mi participación, que soy Fernanda Bravo Herrera. Comienzo con mi exposición, siguiendo el orden del programa, aunque no es muy educado, así que si quieren puedo ceder el primer lugar. Inmigrantes italianos en las miradas argentinas. Mi pertenencia institucional es el CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la UBA. Este trabajo se propone rastrear y reconstruir en un corpus de textos literarios argentinos las configuraciones y perspectivas ideológicas alrededor del fenómeno inmigratorio a partir de las representaciones del cuerpo y de la corporalidad concebidos desde la semiótica monteleriana como genotextos, es decir, núcleos de sentido y productividad significante. El análisis comparatista de las varias representaciones e inscripciones permite trazar constantes ideológicas que desde diferentes miradas argentinas delimitan y modelizan, por una parte, los complejos y múltiples espacios identitarios del sujeto migrante y, por otra, los proyectos políticos de construcción de identidades colectivas nacionales que se instauran en vinculación con los desplazamientos inmigratorios. La propuesta es pensar cómo las configuraciones identitarias del sujeto cultural, inscriptas en las imágenes que caracterizan y declinan el cuerpo, se estructuran desde diversas perspectivas ideológicas que responden a proyectos políticos culturales de integración o exclusión de la alteridad del extranjero. A partir del discurso alrededor del cuerpo, en las valorizaciones y constantes que lo convierten en territorio, frontera y palabra, se definen visiblemente los conflictos sociales y simbólicos y las formas varias de resolución de los mismos. En el abordaje de un cuerpo significativo de textos literarios, del cual aquí se hará una mínima presentación por limitaciones de tiempo, en el cual se estudian como constante las diferentes representaciones del cuerpo del inmigrante italiano en su rearticulación con el territorio, los espacios y bajo el signo del desplazamiento, se reconocen, entre otras cuestiones, los conflictos instaurados a partir de las múltiples alteridades, las mitificaciones y desmitificaciones. Las violencias simbólicas y físicas, los horizontes socio-ideológicos, las conformaciones identitarias del sujeto cultural, las determinaciones del espacio biológico y del político social en la constitución identitaria. El análisis de los textos se apoya en categorías que, desde el comparatismo, la imagología y la sociocrítica montpeleriana, dan cuenta por una parte de la subjetividad de las representaciones de la identidad, la mismidad y la extranjeridad, y por otra, de las constantes semánticas que van trazando las inscripciones del horizonte ideológico. De esta manera, se espera delinear, a través de las diferentes representaciones del cuerpo migrante italiano, la organización del espacio sociocultural y la definición de conflictos identitarios. Por una cuestión de tiempo, será una selección de los textos del corpus estudiado para que resulte operativa la exposición de las temáticas propuestas, abordando principalmente algunas de las variables más significativas. Eugenio Cambaceres, en la novela En la sangre, publicada en 1887, presenta a los inmigrantes italianos, representados por Genaro y sus padres, marcados en sus cuerpos por la miseria, para poner en evidencia la violencia física y simbólica que signa el desplazamiento, la marginalidad, y criticar así el proyecto político de colonización e inmigración. La corporalidad de los sujetos es subrayada y amplificada en las descripciones detalladas en la crudeza de la narración, resaltando así la violencia y el dolor, las imposiciones patriarcales, la crueldad de las relaciones. Es significativa la descripción de Genaro en el pasaje inmediato que narra su nacimiento, en relación con su desarrollo y crecimiento como, y cito, haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas. Fin de cita. A través de las imágenes vinculadas con la corporalidad, Cambaceres representa por una parte la violencia interfamiliar y social y, por otra, la violencia de las macroestructuras socioeconómicas sociales, ambas indisolublemente vinculadas. La primera se evidencia, por ejemplo, en dos momentos decisivos en la vida, en los cuales es protagonista el cuerpo, es decir, el nacimiento y el parto, instancias que, en el ambiente del conventillo, son degradadas. La segunda recae con mayor fuerza en los cuerpos de sujetos marginados para poner en evidencia la precariedad y la carencia material en la que están inversos. La vida en el conventillo, la falta adecuada de alimentos, el trabajo poco remunerado e inestable, las dificultades para una subsistencia mínima, entre otros factores, signan en los cuerpos las enfermedades y las debilidades tanto físicas como morales presentadas desde el determinismo propio de la estética del naturalismo. Los cuerpos en dicho contexto asumen rasgos animales y en las descripciones de las relaciones se evidencian características de presa y predador que alcanzan también los cuerpos. Así la muerte, en la mostración cruda del cadáver del padre de Grinaro, se vuelve por una parte espectáculo violento y morboso de un monstruo devorador y por otra consecuencia visible de una vida, contrapaso en el sentido que propone Dante en el infierno a quien había ejercido la violencia verbal y física detentando el poder sobre los cuerpos con castigos físicos. El conventillo es el espacio elegido por Roberto Mariani en su novela La Cruz Nuestra de Cada Día, publicada en 1964 para denunciar la marginalidad y la enfermedad social. Aquí también se trata no sólo de cuerpos individuales sometidos a las duras condiciones de las casas de inquilinato, sino del cuerpo social que se resiente por las políticas de exclusión a las que son sometidos los inmigrantes. La colmena, la principal casa de inquilinato, protagonista de la historia, resulta una metáfora del cuerpo social e individual, descripto como un ser vivo que crece en forma excesiva, como si se tratase de un gigante tras una muerte, evidenciando en este crecimiento una enfermedad, una no adecuación, la presencia de elementos extraños en su interno, como si se tratasen de parásitos que la conducen a su destrucción y finalmente se urruina en un incendio y su total decadencia. La violencia de la usura y de la explotación determina que los sujetos se desplacen en la ciudad encadenados a esta realidad visible y significativa del inquilinato. Los cuerpos se mueven en un espacio de suciedad acumulada y persistente, en una humedad fétida, entre dores nauseabundos. Las necesidades básicas, como la alimentación a la higiene personal, muestran el degrado, los diferentes dispositivos de la violencia social, la conformación residual de una sociedad aluvional. De esta manera, el mito del Farel América, de la inmigración como rescate social en una tierra de utopía, se desmonta y deconstruye en la mostración dolorosa de los náufragos en Argentina. Pedro Orgambide, por su parte, en Hacer la América y en Pura Memoria, novelas publicadas respectivamente en 1984 y 1985, también aborda la marginalidad de los inmigrantes, evidente en las marcas corporales a través del agotamiento físico tras trabajos en los que los sujetos son alienados y pierden humanidad a través de enfermedades que los debilitan, de padecimientos por la miseria. El desplazamiento de los inmigrantes es visto incluso como un despojo de su corporalidad, ya que la desposición de la patria es visualizada como si se tratase de una pérdida que afecta al cuerpo. En Hacer la América, un criollo refiriéndose a los inmigrantes reflexiona así, y cito, Debe ser muy feo andar llevando los huesos de un lugar a otro como ánima en pena. Fin de cita. Es, pues, una escritura que desmonta la utopía de América como tierra de realización y la presenta entonces como espacio de distopía, de desgregación que remite en el imaginario a la pena del judío errante, que no encuentra paz en su continuo desplazarse. Es la manifestación de la desposición en los huesos que no encuentran reposo. La nostalgia, por otra parte, en la novela Puerto América de Luis María Alba Monte, publicada en 1940, se manifiesta físicamente como una tortura, no solo mental o efectiva, sino física, vivida por un cuerpo que busca incluso autodañarse, provocarse a sí mismo el mal. En la nave, los inmigrantes viajan como los animales, arrinconados, sujetos a los movimientos del mar temblando. En esta animalización hay una demostración de la mercificación de los sujetos transformados en mano de obra, en cuerpos que van a alimentar una nación. En este viaje, al escuchar Tornas Uriento de Ernesto Jean Batista de Curtis, canción en dialecto, emblemática de la nostalgia que viven los inmigrantes, la exteriorización de los sentimientos por la inmigración afloran a través del cuerpo, pues el protagonista, Luigi Pietra, siente que, y cito, dan ganas de gritar, de llorar, de romperse los puños contra las puertas, de desangrarse la cara a golpes. Y más adelante dice, y cito, la canción se rompe en el aire como un cristal y sus pedazos caen sobre las cabezas, caen lastimando, enervando la conciencia que se asusta y quisiera implorar de rodillas. Fin de cita. La exteriorización de la nostalgia se manifiesta a través del cuerpo también en las novelas de Antonio Dalmaceto, oscuramente fuerte es la vida de 1990 y la tierra incomparable de 1994, en los gestos mínimos que acompañan el desplazamiento de regreso a la tierra de origen, en las estrategias para sostener una memoria frágil por la edad, el tiempo y la distancia. El cuerpo se vuelve central en los movimientos espaciales, actuando en contrapunto con los territorios y las lenguas que atraviesa. Entonces, en esta primera parte hemos visto la cuestión de la violencia social, marcada sobre todo por el trabajo, la marginalidad, y también otra pena, otra marginalidad que está dada por ese sentimiento de extrañamiento que está asignado por la nostalgia. Ahora, veamos esta otra parte de la exposición que, bueno, toma otra variable significativa que comprende las representaciones del cuerpo de la mujer inmigrante, degradado, configurado desde el grotesco y el realismo popular en la tradición jacumina, perteneciente al género follatinesco. En Los Amores de Jacumina, publicada en 1886 y cuya autoría se atribuye a Ramón Romero, el cuerpo de la protagonista deviene el territorio de pulsiones sexuales, ruptura de normas, evasión de principios. La ciudad de Buenos Aires, de Benídez de una babel, en la cual la lengua está corrompida y deshilachada, la vida silenciosa de Jacumina, que se manifiesta en la libertad de su sexualidad, asume, sin embargo, al final una visión moralizadora que vincula este texto con la tradición de la picaresca. La conducta de Jacumina hace que el cuerpo asuma las consecuencias de su inconducta, que se traduce, primero, en enfermedad, con la corrupción del cuerpo en vida que evidencia en esa corporalidad monstruosa la caída moral y, finalmente, en la muerte. La escritura muestra el dinamismo del cuerpo en sus actividades escatológicas y naturales, sin una dimensión cósmica y universal, pues hay una mostración morbosa que evidencia la monstruosidad de la mujer, la corrupción física derivada de su conducta amoral, una metamorfosis sin crecimiento ni unidad de opuestos extremos. Las tripas, que en la cultura carnavalesca constituyen el centro del cuerpo en el que se producen los actos de la vida y la muerte, en los amores de Jacumina, en cambio, se reducen al drama de la muerte, a la corrupción, al intento de suicidio, a la muerte. La risa, frente al horror, se reduce a una mueca para juzgar y conjurar la muerte. El cuerpo que era gozo devine castigo moral, advertencia social. El protagonismo de la mujer inmigrante se encuentra también en la serie de cuentos policiales que forman parte de historias en rojo de Siria Poletti, publicado en 1973. En estos textos, el rojo es el hilo conductor que permite la narración de delitos en los que el cuerpo, el cadáver, ocupa un lugar central como motor de la historia y generador de la palabra. El cuerpo devine clave de lectura en textos en los que los delitos en ámbitos en donde los protagonistas son inmigrantes, las mujeres ofician como sujetos clave, como causa, intérprete, administradoras de justicia, víctimas, victimarias. El delito es motor para la indagación, no solamente del crimen, de la violencia contra los cuerpos, del atentado contra la vida, sino reconstrucción de hechos pasados, desenmascaramiento y emergencia de subjetividades. Los cuerpos que se descubren víctimas de violencia revelan una doble dimensión de las normas, por una parte la de las pequeñas comunidades y por otras las de un estado moderno que generalmente queda ajeno a esta violencia, muchas veces reparadora, en la que el cuerpo deviene chivo expiatorio. La centralidad de la mujer en los relatos, en las miradas, en la palabra, otorga una dimensión arcaica a esta escritura, ya que aparecen configurarse como la diosa Némesis, pronta para impartir la justicia y castigar los crímenes, o como heriñas, persificaciones femeninas de la venganza. La justicia es otra variable que se encierne sobre los cuerpos, desnudando las diversas manifestaciones de la violencia. Gastón Gori, en su novela La muerte de Antonini, publicada en 1956, denuncia la usura, el egoísmo y la avaricia en una pequeña comunidad de inmigrantes en la Pampa Grinda. En un monólogo dirigido al difunto a la manera de un sermón durante un velatorio, el narrador desnuda las mezquindades de una vida asignada por la acumulación y el individualismo, aunque ello significase la ruina del prójimo. Es una geografía invertida en cuanto a Antonini es un antimodelo y el examen general de la vida se realiza frente al cadáver en una ceremonia secreta denuncia. Estar frente a los restos mortales de Antonini no es una experiencia que conlleva la piedad, sino un juicio que en cierta forma recuerda al concilio cadavérico. Es la novela en la cual en última instancia se denuncia la antropofagia de la usura. La acumulación del dinero es el valor predominante que define la identidad de Antonini y esta acción se vuelve violencia hacia el mismo sujeto que la ejercita y hacia la sociedad, sea en forma directa por acción o indirectamente por omisión. Así, hasta la privación de una galleta fuera del desayuno se vuelve parte del mecanismo de avaricia y usura que lo encamina a poseer cosas por insignificantes que fueran. El propio cuerpo puede ser sacrificado a favor de la acumulación económica y el cuerpo de los demás puede ser desechado si es necesario para poder cumplir con los principios económicos que lo rigen. No se trata de una sublimación del cuerpo tras un ideal superior, sino la subordinación de la vida representada en los cuerpos a favor del bien económico que no se traduce en bienestar sino en mera acumulación. Bueno, salto a algunas partes. Me interesa sobre todo esta parte indicar cómo, por ejemplo, cuando un panadero se suicida, esa imagen del cuerpo del hombre ahorcado se superpone a la imagen de Antonini en una especie de continuidad entre víctima y victimario, es decir, en una mostración a través de imágenes de estos dos cuerpos. Otra imagen importante en esta novela es, por ejemplo, la de los inquilinos que se vuelven monstruos que devoran propiedades. Y bueno, aquí habría que hablar de la autofagocitación que es propia del sistema capitalista, la lógica mercantil, pero por una cuestión de tiempo no la continúo. Y bueno, les cierro señalando que de esta manera, con estos textos representativos, se espera haber podido delinear a través de las diferentes representaciones del cuerpo migrante italiano, sea tanto la organización del espacio sociocultural como la definición de alguno de los tantos conflictos identitarios que se encuentran inscritos en estos textos. Bueno, les agradezco la atención y ahora pasamos a la segunda exposición. Las preguntas las vamos a hacer al final de todas las exposiciones. Rayen Diana Pozzi, de la Universidad Nacional de Comahue, nos presenta una ponencia que tiene como título Travesías del deseo, poética y reescritura en el sueño de Úrsula de María Negroni. Bueno, muchas gracias Rayen y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para quienes se sumaron a escuchar esta mesa. El sueño de Úrsula presenta una reescritura de la leyenda medieval de Santa Úrsula que ha perdido su fuerza en el siglo XX cuando la Iglesia Católica la desestimó por falta de fundamentos históricos comprobables. Esta leyenda se originó por el hallazgo de una inscripción que data del siglo V en una basílica en Colonia erigida en homenaje al martirio de las vírgenes. Circuló en forma oral popularizándose hacia el siglo IX y alimentándose posteriormente en los siglos XII y XIII principalmente por las visiones de Isabel de Jonó y la geografía escrita por Jacobus de Boragine. La leyenda cuenta que Úrsula, nombre que no aparece en la inscripción original sino posteriormente, es pretendida por un rey pagano cuya proposición matrimonial es aceptada a condición de establecer un plazo de tres años durante el cual el pretendiente debe bautizarse. En tanto, Úrsula emprende, junto a otras vírgenes, una peregrinación a Roma. Durante su regreso en Colonia son interceptadas por los unos. Attila, el jefe, se enamora de ella y le propone casamiento, pero Úrsula se niega y como consecuencia ella y sus acompañantes son martirizadas. Las variantes de esta leyenda son muy numerosas, no obstante Negroni trabajó en su reescritura a partir de múltiples fuentes, en particular con las ya señaladas, las visiones de Jonó, Boragine e Hildegard de Wingen, según lo constatan meticulosamente Jorge Monteleone y Eda Sartori en sus respectivos estudios. La reescritura de Negroni conserva los núcleos centrales de la leyenda, aunque la trama narrativa es secundaria, en tanto el interés se focaliza en la travesía de Úrsula como una búsqueda incesante impulsada por el deseo, fundamentalmente de libertad, como señala Naima Scholl, y en la construcción de los diversos personajes, especialmente de las mujeres que la acompañan. El objetivo del presente trabajo es indagar en las travesías del deseo, tanto del viaje de Úrsula como del proceso de escritura en el marco de una narración de carácter polifónico y poligenérico. Una travesía deseante. Úrsula parte en peregrinación acompañada por 11 mujeres cuyos nombres provienen de distintas fuentes de la leyenda. También la acompañan Palladia, su nodriza, Ervinia, una mujer vieja y bruja, y anacrónicamente, solo en una parte del trayecto, Isabel de Yono. Cada una de estas mujeres, afirmando una subjetividad singularizadora, como apunta Cecilia Secreto, batalla con su propio deseo y con el sentido del viaje. Para Úrsula, protagonista y narradora, el deseo se transmuta a medida que avanza en su peregrinaje, o acaso no alcanza nunca una forma definitiva que pudiera entonces señalar su caducidad. El deseo inicial de libertad, que impulsa a emprender el viaje como fuga, constituye el punto de partida y la condición para que Úrsula pueda configurarse como un sujeto deseante. El momento de partida, largamente relatado en el primer capítulo, instituye las coordenadas de la narración. La crianza de Úrsula como única hija y heredero, en masculino, del rey, Maurus. La conflictiva relación con su madre ausente, la figura fantasmática de su abuela Tarsicia, que le regalará un talismán. La promesa de libertad que su padre romperá cuando aparezca a Eterius, con la proposición matrimonial. El sueño con el ángel, que le dicta las condiciones para aceptar esa proposición. Y el aprestamiento de las naves para la partida. En estas páginas iniciales, entonces, se constata la pérdida y la amenaza de la sumisión que coartaría la libertad de Úrsula, oprimiendo su propia configuración subjetiva para ajustarla al lugar asignado a las mujeres en esta sociedad medieval. Ese lugar se demarca con límites precisos en los discursos de los eclesiásticos que reciben estas mujeres peregrinas en los monasterios en los que se detienen. Por ejemplo, Clemens le advierte, cito, hay que tener cuidado, dijo, toda incerteza es subversiva, pero el conocimiento lo es mucho más aún. Has recibido, hija, una gran misión. Eres el buen capitán de una escuadra de mujeres que luchan sin tregua contra los siete demonios, tiene cita. Y más adelante, otro obispo, Pantulos, le dice, cito, las mujeres, Úrsula, son húmedas y torpes por naturaleza. Con más facilidad sucumben al amor, al odio, la felicidad y la tristeza. Desconfía, hija mía, de esos pensamientos que te exceden en razón y en entendimiento. Y limítate a absorber lo que el Señor ordena para ti. Fin de cita. Incluso también a Eterius, este pretendiente pagano, en una de sus cartas que le envía Úrsula, se refiere a ese lugar que ocuparía en la concertación del matrimonio. Cito. Yo ansiaba mirarte en tu propio espejo, distraerme del peso de las armas, la invariable infamia que circunda al trono como un bozal. Yo pensé compaginar tu cuerpo con las ideas dispersas con que intentarías comprender el mundo. Hubiera podido alumbrarte para que vieras la fuerza de mi amor, para ser yo mismo el escudo que tu vida secreta. Tu partida me condena al precipicio. Esta errancia giratoria que elegiste no conduce a nada. Sin éxitos ni reditus. Yo quería tus pasos, Úrsula, no tus huellas. Tu habitación fija, no tu cadáver. Fin de cita. Sin duda, estos discursos refuerzan la representación del sexo femenino como el sexo débil, aquel que se asocia con la sentimentalidad, la irracionalidad, la carnalidad, en términos de propensión a la pecaminosidad. Ese lugar delimitado para Úrsula y para las mujeres en aquella sociedad es un espacio de fijeza donde no caben matices, complejidades ni paradojas, menos aún el deseo. El viaje entonces, como punto de fuga, es el que permite el devenir de Úrsula como sujeto deseante, aunque esté asignado, por un lado, por el recordatorio de su destino, de su misión, a través del significativo estandarte que Aeterius le regala, que representa una sierva blanca encadenada con una mirada muerta de tristeza. Y por otro lado, también este viaje está asignado por la muerte misma, que en un segundo sueño, el ángel le anticipa, que es ese martirio que va a truncar el regreso, y en el final de este viaje, las últimas palabras del ángel, sin embargo, contienen una promesa, cito, no tengas miedo, Úrsula, tu deseo es la llave, infinita son las puertas del mundo. Entonces, esa peregrinación cuya génesis se enlazaba al deseo y cuyo fin se anticipa tempranamente, se perfila como un arco temporal en el que se abren infinitas posibilidades, en particular para Úrsula, en un camino de búsqueda interior. Por ello, la narración apenas dará cuenta de acontecimientos y la peregrinación se ralentizará por largas estancias en los cuatro monasterios en los que las mujeres fueron sucesivamente recibidas, en Colonia, en Vingen, en Basel y en Roma. Estos detenimientos ponen en relieve las voces de esas mujeres que acompañan a Úrsula, sus historias, sus deseos, sus batallas, construyendo de este modo un amplio universo femenino en el corazón de una sociedad profundamente patriarcal. En este sentido, la polifonía es un rasgo constitutivo de esta obra, aunque sea la voz de Úrsula la que sostiene la narración, en tanto descentra el relato socavando una mirada totalizadora y en tanto difumina también las matrices genéricas que limitarían las líneas interpretativas. El sueño o la difuminación de los géneros. La portada de El sueño de Úrsula muestra un detalle de la pintura de Vitore Carpaccio, un pintor renacentista italiano, titulada precisamente El sueño de la santa. Sin lugar a dudas, estas señas revelan que la matriz onírica instituye una clave de lectura fundamental. Esta matriz opera corrosivamente sobre las certezas que constituirían las piedras de toque del relato. Podríamos visualizar incluso cómo se permea en el discurso de Úrsula, en tanto a diferencia de las otras voces, que suelen además de marcarse en cursiva, este se distingue por la ausencia de signos de puntuación, por las frases breves o de extensos periodos y a menudo inconclusas. En estos parlamentos abundan las vacilaciones y los interrogantes que resultan subsidiarios de la construcción de una atmósfera imprecisa y oscura que envuelve la narración. También en el relato se incorporan sueños de Úrsula o de sus acompañantes, en general bajo la premonición de muerte, acentuando la percepción de una circularidad. No obstante, como ha destacado la crítica, hay otros géneros que se revisitan en esta obra. Cecilia Secreto señala el cuento de hadas, las andanzas de caballería, la epopeya, los relatos de viaje. Anaíma Scholl subraya su atmósfera como, y la cito, genuinamente épica en la profusión de epítetos, en la descripción de personajes, en la presentación de la acción, de la que no está ausente siquiera un catálogo de las naves, pero también como profundamente lírica. Fin de cita. En tanto que para Jorge Monteleone se configura como una épica del deseo femenino. Se trata de géneros que Negroni ya había explorado en obras anteriores, como Islandia o El viaje de la noche. Sin embargo, en este trabajo nos interesa destacar, en el marco de la primacía de la matriz onírica, la catábasis, ese movimiento de descenso que se plantea, aunque fugazmente, en las primeras páginas, y que signará el exilio de Úrsula desafiando la autoridad paternal patriarcal. Cita. Voy a descender, yo, tu más amada hija, tu pensamiento más fiel a punto de infielmente abandonarte. Voy a descender, sin necesidad. Este descenso irá consumándose a medida que avanza la peregrinación, como un lento y progresivo despojamiento del sujeto, transformando hasta el sentido mismo del viaje, como lo explica una de las mujeres Pinoza. Cito. Se viaja Úrsula no para aprender, ni siquiera para conmoverse. Se viaja para instalar la incertidumbre, esa forma simultánea del sufrimiento y la felicidad. A partir de esa incertidumbre, que constituye una de las claves de la poética de Negroni, Úrsula avanzará en ese camino interior de despojamiento hasta alcanzar su propio enigma, aquel cifrado en la inscripción del talismán que le regala Tarsicia antes de su muerte y que solo descifrará en la inminencia del martirio. Cito la inscripción del talismán. Silencio en el Valhalla, el ruiseñor extraviado en el jardín, la rosa en la rosa oculta, yo vi cómo pesaba la pena. Es decir, la peripecia de Úrsula se arremolina en torno a esta búsqueda interior que solo puede conducirse en el exilio, en esta herrancia como espacio de incertidumbre y posibilidad en aras del deseo, pero a condición de la renuncia y el despojamiento. En el primer sueño, el ángel le advierte, cito, el viaje será arduo como un don. En efecto, entre la fe y la zozobra, la determinación y las premoniciones, el miedo y la pasión, este viaje exigirá renuncias e impondrá penalidades, vacilaciones, pequeños triunfos, a cambio de alcanzar algo que acaso todavía no haya ingresado al orden del lenguaje. Cito, viajar es un sueño que se recuerda, dice Brichtola, pero el punto de llegada no existe en ese sueño como no existe el centro de una rosa cuando la deshojamos. Solo unos pétalos para trazar un laberinto imaginario y perderse en él como una brújula en la cartografía de lo incierto. Porque en verdad, diría Isabel, no nos movimos. La rosa solo existe para buscarla y el peregrinaje para fraguar un diálogo en movimiento. Allí reside ese deseo ontológico que impulsa a Úrsula en este viaje catábasis y que resume también el propio proceso de escritura. Poética y reescritura, algunas conclusiones, ya para ir cerrando. El relato entonces es el viaje y el viaje es metáfora de la escritura. En este sentido, una de los personajes, Zambatia, que es escritora, dice, la cito, Escribir es estar entre dos aguas, el deseo de agradar y el de atacar. Yo ansío desoír las dos orillas, no responder a nada. Esa devoción. Ir hacia el abismo de lo real, a la presencia plena de la ausencia, sin importarme más que lo que no puedo encontrar, ajena a ese afecto que buscamos siempre, despótico y viejo y enfermizo. Mirar cada cosa, las flores, el amanecer, los peces movedizos, movimiento azaroso de los astros, como si fuera la única que existe, con ojos que no fueran míos y que esa lejanía se notaran las palabras. Yo querría tan solo brillar, ser una duración, como el río, sin retrospectiva y sin miedo. Si pudiera fundirme en lo que escribo, navegando como un barco feliz, sin saber dónde empieza o termina el agua, dónde empiezo o termino yo. Se desea entonces como una utopía, una disolución del sujeto fundido en su escritura, como conquista de un espacio de infinita libertad, más allá de los condicionamientos y expectativas, y más acá de las limitaciones del lenguaje. Como apunta Andrea Castro, la cito, el viaje tiene el potencial de llevar a algo anterior al orden simbólico de la lengua. No obstante, esa utopía solo es realizable en el tránsito, en un continuo devenir que resista las fijaciones y los monologismos, que desdibuje también las fronteras entre los géneros. De allí que la escritura, a partir de esta matriz onírica que prima, propicie la incertidumbre como estrategia para socavar aquello que ya se sabe en aras de la intemperie en la que puede rozarse lo no dicho. Por eso, en esta herrancia de Úrsula no hay certezas, sino ambigüedades, paradojas, especulaciones y multiplicidad de voces y puntos de vista. Nada es definitivo, ni siquiera el final de la travesía, que es adelantado como un sueño en el segundo capítulo y explicado en el último por Isabel de Yonó como uno de los finales posibles. Porque al fin de cuentas, como le explica Yonó, y cito, tu procesión es todo lo que importa, llegar al final de la noche y de este viaje. Es decir, ese camino que la escritura traza en su deseo por alcanzar la utopía, aunque siempre esté destinado al fracaso. Entonces, la literatura sería una derrota luminosa como el propio final de Úrsula. El trabajo de reescritura de esta leyenda, atravesado por el tamiz de la poética de Negroni, recupera esta inédita y mítica historia de un grupo de mujeres que realizan una prevención a Roma en la temprana Edad Media y construye con ella una obra que no deja de hablar de la literatura. Por ello, señalando las distancias con respecto a la rigidez de los mandatos de la época en torno a las formas de la feminidad legitimadas y también de las pautas tradicionales de los géneros literarios que ordenarían la narración, Negroni recurre una vez más a lo onírico para soltar amarras de las lógicas estructuradoras y coercitivas. El ejercicio de reescritura desde esta clave se organiza en torno a esa incertidumbre constitutiva tanto del exilio de las mujeres como del proceso escriturario que posibilita, a modo de punto de fuga, la exploración de subjetividades femeninas en continuo tránsito. Muchas gracias por la atenta escucha. Bueno, muchas gracias Rayen por tu exposición tan interesante. Y bueno, les recuerdo que tenemos el chat para hacer las preguntas entre tantos y las leemos al final. Ahora escuchamos a Carlos Martín Rodríguez de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba que presenta una ponencia que tiene como título El cuerpo como portador semántico de ese exilio en la novela de Perón. Bueno, muchas gracias Carlos y te escuchamos atentamente. Gracias Fernanda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, voy a compartir un poco este trabajo que he escrito para compartirlo en este congreso. En 1985, Tomás Eloy Martínez publica la novela de Perón, uno de sus más significativos trabajos narrativos. En él, el autor ubica en el plano protagónico la vida de Juan Perón, relatada retrospectivamente con un anclaje situado en los tiempos del inminente regreso del expresidente al argentino. Unos años antes, a comienzos de la década de 1980, Mario Benedetti pensó en el término de ese exilio para nombrar la sensación de extrañamiento padecida por algunos de los exiliados latinoamericanos que en aquellos momentos comenzaban a regresar a sus países de origen tras el incipiente repliegue de las dictaduras que los había expulsado. En la década siguiente, Jean-Luc Nancy, en Corpus, publicado en 1992, pensó la corporalidad inscrita en una materialidad que permite al sujeto descubrir el plano de la alteridad. Este contacto con una afuera en donde habita lo otro, permite al sujeto tomar conciencia de identidades diferentes a la propia que coexisten y permiten aplicar etiquetas semánticas que ordenan y clasifican la realidad sensible. En el presente trabajo abordaremos la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez desde las categorías cuerpo propuesta por Nancy en Corpus y de ese exilio elaborada por Benedetti en 1983. Esta exploración nos permitirá aproximarnos a la representación corpórea del protagonista de la narración, Juan Perón, como una conjunción con el espacio que actúa como significante de la categoría de ese exilio. El primer capítulo de la novela de Perón, titulado Adiós a Madrid, nos sitúa temporalmente en el 20 de junio de 1973, día en que Juan Perón emprende su regreso a la Argentina tras 18 años de exilio. Si bien la referencia temporal no deja lugar a ambigüedades, la ubicación espacial resulta menos exacta. En su novela, Martínez ubica a Perón a bordo de un avión que atraviesa el océano Atlántico rumbo a Buenos Aires. Dicho vuelo, ubicado temporalmente el 20 de junio de 1973, estará asociado a dos espacios, el de partida y el de llegada, separados por un tercer y extenso espacio, el del tránsito. A su vez, este espacio de tránsito se encuentra conformado por dos materialidades. El agua, que actúa como el elemento que desacopla los espacios de la partida y de la llegada, y el aire, que facilitará el acercamiento del general a Buenos Aires, alejándolo consecuentemente de Madrid. A la hora de pensar en los dos materiales que conforman el espacio del tránsito, agua y aire, surge como común denominador la ausencia de cualquier tipo de solidez. Nada hay que sostenga al general en su tránsito más que la artificialidad de un aparato que debe conducirlo del primero al segundo espacio. La inexactitud espacial también es un rasgo que pareciera dominar por completo el espacio del tránsito, o sea que el protagonista de la novela de Perón, al igual que el resto de los pasajeros, en ningún momento tiene una referencialidad concreta acerca del lugar en el que se encuentra, más allá de la vaga e imprecisa certeza de estar atravesando el océano. En pleno vuelo, Perón atraviesa un espacio sublimado que carece de cualquier tipo de coordenada o referencialidad que permita al líder reconocer su ubicación espacial exacta. Pero si el espacio aéreo es impreciso y vago, no menos lo es el mar que desde las alturas no se advierte más que como una tierra de ninguna parte, es decir, un espacio carente de rasgos diferenciables, una masa homogénea y compacta, igual a sí misma en cualquier punto en el que el observador se encuentre. Similar, acaso, a la vasta y monótona soledad de la llanura pampeana. La referencia a la argentina y su homologación a la desolación y extrañeza del océano no es un dato menor a la hora de pensar al protagonista de la novela de Perón como un sujeto atravesado por una nostalgia constitutiva que hace de su regreso a la patria una instancia fuertemente disfórica. Ese 20 de junio de 1973 implica para Perón la conversión de Madrid en un espacio que se reduce indefectiblemente al pasado. Pero por otro lado, el regreso a Buenos Aires encierra en cierta medida el atrasar las agujas del reloj para regresar a un espacio que el viejo líder ha debido abandonar 18 años atrás. El futuro se presenta al protagonista como una instancia tan inevitable como dolorosa. El regreso a la Argentina y el ajetreo político que consecuentemente demandará su intervención en medio de un país políticamente conflictivo aparece como una pesada carga para los hombros de un anciano y cansado Perón que sólo pretende vivir la vejez en el sosiego de su quinta madrileña. En el texto de Martínez podemos encontrar diferentes pasajes en donde Perón afirma su férrea intención de permanecer en el espacio del hogar verdadero ante su inminente regreso a la Argentina. En un pasaje del primer capítulo, en diálogo con el general Franco, el protagonista afirma. El que habla primero es el general Franco y le dice, esta es su casa general. Perón contesta, ojalá fuera cierto. En otro fragmento, el narrador sostiene en referencia a Perón y cito, con alivio descubría que aún no era hoy, que faltaba mucho para volver. Fin de la cita. Y también, en otro pasaje, dice lo siguiente, cito, ya está aquí el maldito día, se refiere al 20 de junio del 73, y ni siquiera me ha dado tiempo para preparar. Fin de la cita. Resulta evidente entonces la negación del protagonista a la hora de regresar al espacio patrio, el cual es visto como un territorio entre el cual es necesario prepararse, es decir, estar atento, elaborar una instancia que no surge por sí sola de manera natural, sino que precisa de un esfuerzo categórico. Esta caracterización nos permite establecer un paralelismo con la noción de ese exilio, pensado originalmente por el poeta uruguayo Mario Benedetti a comienzos de los años de 1980, en el contexto de las retiradas de los procesos dictatoriales latinoamericanos y el consecuente regreso de los exiliados políticos a sus espacios natales. El desexilio puede resumirse en una actitud de rechazo experimentada por un sujeto que tiene la posibilidad de regresar a su país de origen tras haber sufrido un proceso de exilio. El emprender el camino de regreso supone la pérdida de un espacio que al comienzo seguramente estuvo atravesado por el extrañamiento, el cabo del tiempo se tornó familiar y cercano. En contraposición, el espacio del regreso encierra en sí la incertidumbre ante la inestabilidad política, económica y emocional. Es decir, hay un trastrocamiento de expectativas y deseos que implica el apego al espacio del exilio y el rechazo a la perplejidad que encierra el espacio natal. Otra de las características definitorias del desexilio es la existencia de una especie de obligación que empuja al exiliado a regresar a su patria una vez que las condiciones políticas así lo permiten. Y es que, por definición, razona el poeta uruguayo, un sujeto que se ha visto privado durante un cierto lapso de tiempo de la posibilidad de morar en su país y cuyo exilio fue vivido como una instancia dolorosa y traumática, se supone ansioso de regresar a lo que ha dejado atrás. Desde una óptica externa al suceso y siguiendo una lógica de orden actancial, se espera que el sujeto añore el regreso al terruño patrio y se sienta predispuesto cuando la posibilidad del regreso se materializa. Sin embargo, esta situación no siempre se produce de forma tan mecánica y evidente. En estrecha concordancia con la caracterización de un Perón esquivo ante la posibilidad del regreso a la Argentina, resulta necesario pensar en la representación física de Perón en la novela de Martínez. En los días previos a su viaje de retorno, las enfermedades aumentan la fragilidad física del anciano expresidente a la vez que se refuerzan como una referencia, no tan recurrente, pero no por eso menos importante, al estado de cansancio y somnolencia que agobia al viejo líder. En el primer capítulo de su novela, Martínez representa a Perón en el vuelo que lo trae de regreso a la Argentina junto a su comitivo oficial. En dicho capítulo, el narrador remarca insistentemente un estado de agobio que es referido de forma constante por el protagonista. Cito, ahora déjenme dormir. Fin de la cita. Buenos Aires queda tan lejos que hasta la ropa llega cansada. Apenas el avión alzó vuelo y se perdió entre las secretades ocres de Castilla, pidió que lo dejaran tranquilo y se adormeció. Fin de la cita. Así, el retorno a la patria es caracterizado como una instancia que hastía a Perón y lo envuelve en una atmósfera de padecimiento no solo psicológico, sino también físico. En otro pasaje, esta vez del capítulo 9, el general refuerza la noción del espacio porteño como una territorialidad homologada al sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Cito, ¿qué instintos del cuerpo se han desatado? ¿Cuál es presagio para que tan luego ahora, cuando faltan solo dos días para volver a Buenos Aires, todas mis enfermedades hayan acudido a despertarme? A las cuatro y media de la madrugada tuve cólicos y asfixia. Quise ir al baño. López, llamé, ayúdeme a mear. Tenía la vejiga hinchada, me molestaba la próstata. La orina me ocupaba todo el cuerpo y, sin embargo, nada, solo unas gotas de mierda. Fin de la cita. La Argentina encierra para el protagonista oscuros presagios atravesados por enfermedades que lo despiertan a una realidad hisfórica, más asociada a la muerte que a la alegría del retorno. Los cólicos y la asfixia nos representan de forma contundente dos temas que atraviesan las consideraciones de Perón en torno a su regreso a la patria, el dolor y la muerte. Por otra parte, las enfermedades que parecen potenciarse ante la inminencia del regreso hacen de Perón un sujeto inerte que necesita la ayuda de su secretario para poder orinar. Según el filósofo francés Jean-Luc Nancy, en Corpus, el cuerpo está inscrito en una materialidad que permite al sujeto descubrir el plano de la alteridad. Todo cuerpo empieza y termina en sí y ese límite puede percibirse en el contacto no tan solo con los otros cuerpos, sino también con el espacio mismo. Este contacto con una afuera, en donde habita lo otro, permite al sujeto tomar conciencia de la diferencia, es decir, de esas identidades diferentes a la propia que coexisten y permiten aplicar etiquetas semánticas que ordenan y clasifican la realidad sensible. Este concepto también es retomado en los mismos límites semánticos en otra de las obras del filósofo francés, titulada 58 indicios sobre el cuerpo del año 2007. Incluso la propia noción de pertenencia es puesta en duda por el autor al sostener que en realidad el cuerpo encierra en sí una relación aparentemente contradictoria, en tanto que no es propiedad del sujeto, pero a la vez ese sujeto es su cuerpo, incluso hasta después de producido el deceso de éste. Es decir, aún después de la muerte, instancia que termina con la existencia material del sujeto, ambos, cuerpo e individuo, comparten el mismo plano. En la novela que nos ocupa, el cuerpo del protagonista dialoga con el espacio y la otredad a partir de la representación de dicha corporalidad como una materialidad atravesada por la enfermedad y el apocamiento. Buenos Aires, en tanto espacio de llegada y encuentro con una alteridad tan lejana como extraña, no hace más que incrementar el debilitamiento físico del viejo líder. El cuerpo de Perón es, por un lado, una representación de mismidad en tanto exportador, no sólo de una materialidad física, sino también de una voluntad de esquiva que se refleja en su pesar, pero, por otra parte, tras la llegada a Buenos Aires y su posterior muerte, será apropiado para una alteridad que lo resemantiza desde una materialidad alternativa. Y sí, las tejedoras de Pergamino habían resuelto velar un afiche del general en el salón de actos del sindicato. Informaron que los párrocos de San Luis y Catamarca estaban amortajando bustos de Perón para rezarle misas de requiem. Instalaron en un altar el televisor. La imagen estaba fija en la capilla ardiente. Al llegar frente al televisor, los dolientes se arrodillaban, acariciaban la pantalla y se marchaban en silencio. Fin de la cita. En conclusión, podemos observar que en la novela de Perón, la instancia del desexilio, la instancia de desexilio que atraviesa la representación de su protagonista, permite establecer una relación entre dicha categoría teórica y las nociones de espacio y cuerpo. Se presentan dos espacialidades con antagónicas apreciaciones, positivas en el caso de Madrid y negativas en los referentes a Buenos Aires. Así, podemos ver ejemplificado en diversos y vastos pasajes de la obra, la noción de ese exilio pensado por Benedetti como la sensación de angustia sufrida por algunos exiliados ante la posibilidad del regreso a la espacionata. Por otra parte, esta circunstancia se ve reflejada en la representación corporal de Perón, que expresa en su cuerpo la carga negativa de un regreso indeseable. De esta manera, la relación con la alteridad argentina se pone de manifiesto desde el desexilio como un factor configurador de la materialidad corporal corporal del perón. Bueno, muchísimas gracias por darme mucho. Bueno, muchísimas gracias Carlos. Bueno, en el programa van, seguramente han leído que estaba también prevista la participación de Ileana Baltier de la Universidad Nacional del Nordeste, pero lamentablemente no nos puede acompañar. Así que ahora pasamos al momento del debate de las preguntas. Veo si hay algún comentario en el chat. Bueno, está el comentario de Milagros Rojos Iñezú, a todos. Dice excelentes, excelentes exposiciones, felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias. Milagros. Y entonces, bueno, queda el espacio abierto para las preguntas. Si no hay preguntas, bueno, como para romper el hielo, tengo aquí una, he tomado muchos apuntes, así que felicitaciones a Rajen y a Carlos. Las exposiciones sumamente interesantes y me han despertado varias ideas para varias cuestiones, inclusive para volver a relear los textos que ustedes han propuesto. Son dos las cuestiones que me interesa señalar de las dos exposiciones. Por una parte, me interesaba muchísimo esta idea que había presentado Rajen, de esta multivalencia del viaje, tanto como incertidumbre, sufrimiento, escritura, forma de centramiento, fuga, en fin. Me parece sumamente interesante esto porque inclusive tiene que ver también con toda la, digamos, poética de la autora. Me preguntaba si también en esta comprensión del viaje, también como escritura, el movimiento de la catáfasis, estuviera también el movimiento inverso de la nada, o sea, no solamente el descenso, sino también la salida que se produce a través de la escritura. Me preguntaba. Y después a Carlos, lo que me interesaba de la exposición de Carlos era esta idea de la nostalgia como una experiencia disfórica, que es sumamente acertado esto, ¿no? Y me preguntaba si en relación con esta idea de la nostalgia como experiencia disfórica, entonces el regreso también se construía desde lo disfórico y pensaba, sí, a través justamente de la imposibilidad que tiene que ver el extrañamiento del desexilio, ¿no? Y cómo existe también esta contradicción entre añorar el regreso y el desexilio que trata de resolverse a través de la escritura. O sea, me interesaban los puntos de contacto de las dos exposiciones porque tanto el viaje como el desexilio y la nostalgia y este descentramiento tratan de resolverse a través de las palabras. Y bueno, agradecerles de nuevo por las exposiciones tan interesantes, así que después quedamos en contacto. Bueno, creo que recojo el guante para la pregunta que planteaste. Muy interesante pensar a ver si en esta novela se puede visualizar ese movimiento, el ascenso, ¿no? La návasis. María Negroni en el viaje de la noche, que es un poemario, son poemas en prosa, que son sueños, tiene una suerte, como una serie que se configura que aparece justamente el ángel, ¿no? Y se visualiza con mucha claridad esto, ¿no? El sueño de anávasis, ¿no? Ese sujeto poético que asciende guiado por ese ángel, Gabriel, ¿no? En búsqueda de un conocimiento que en realidad que es un enigma, ¿no? Que no puede resolverse, sino que la misma poética va a plantear el enigma como aquello que alimenta la escritura. En el sueño de Úrsula pareciera que lo que prima en realidad es la catávasis, es ese descenso, es ese despojamiento, que también forma parte de lo que le va a proponer al proponer el ángel en el sueño, que otra vez vuelve el ángel en un sueño, ¿no? Y le explica, bueno, para aceptar el matrimonio la condición es que se establezca un plazo y que hagas esta peregrinación. Y ese viaje, que en principio parte como un deseo, va transformándose de a poquito como una suerte de mandato divino. Y ese viaje que es arduo, no es arduo como un don, le dice el ángel, significa ese despojamiento para alcanzar alguna revelación final. Y yo creo que ahí, en ese alcanzar una revelación final que está muy vinculada a la inscripción en el talismán, ¿no? Que le deja la abuela, Úrsula, ahí podríamos visualizar en ese final como el movimiento de anábasis. Yo creo que allí, por supuesto que no se explicita una revelación, pero se sugiere que finalmente, después de abandonarlo todo y de dejarlo todo y de renunciar a todo, alcanza ese momento y que todo ese viaje y toda esa peripecia se justifica por ese último momento de revelación. Así que bueno, creo que sí, ahí yo visualizaría, pero que coincide con la muerte. No hay otro modo de resolución en este proyecto de escritura, en esta obra en particular. No, por mí es muy interesante esta relación, que creo que se establece fuertemente en todos los trabajos que hemos compartido, entre el viaje y el deseo, ¿no es cierto? En la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, esta relación un tanto conflictiva, un tanto heterogénea, es un eje vertebrador bastante importante de toda la narración y es lo que permite, en cierta medida, o es lo que me ha permitido a mí en este trabajo, establecer una analogía, ¿no es cierto?, con la experiencia del desexilio, ¿no? Ese desexilio que experimenta el protagonista a partir de una noticia o una certeza que en la propia novela se especifica y se insiste, digamos, que es una noticia esperada durante buena parte de su exilio, pero no durante los últimos años, ¿sí? Que es la noticia de el poder regresar a la Argentina. Ahí, claramente, esta cuestión de viaje y deseo termina también influyendo o configurando ciertas representaciones del cuerpo de Perón, como habíamos compartido hace un momento, un cuerpo degradado, un cuerpo que acompaña, digamos, esa nostalgia con un franco camino de descenso, ¿no es cierto?, un descenso físico, un deterioramiento bastante consistente. Entonces, bueno, creo que esa relación entre viaje y deseo está muy fuerte, está muy, muy fuerte presente en la novela. Bueno, muchas gracias, Rayen y Carlos. Sí, fundamentalmente tal vez el viaje tiene que ver con el deseo, con la utopía, ¿no? Y en algunos casos, inclusive por la imposibilidad del regreso, por esta especie de crisis, en realidad termina volviéndose una distopía. Bueno, a ver, veamos, comentarios en la chat, hay un comentario de Alejandro Tejerina, excelente, gracias. No sé si alguien más quiere hacer, alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de quienes nos están amablemente acompañando. Bueno, mientras deliberan, si hay algún comentario o pregunta, me surgió un interrogante mientras te escuchaba, Fernanda, en tu exposición. Bueno, algo que lo abordaste, creo que ha quedado corto el tiempo de exposición, ¿no?, porque es un tema súper interesante el que proponías para trabajar. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo y la monstruosidad? La monstruosidad, ¿no?, como una forma de corrupción que es física, pero que también tiene un correlato moral, ¿no? ¿Cómo, si puedo formular la pregunta, no?, ¿cómo articularías esa monstruosidad, no?, con alguna de las representaciones de los inmigrantes que estuviste trabajando? Bueno, muchas gracias, Rayen. Sí, fundamentalmente, en el caso del corpus este de la literatura argentina que estoy manejando en relación con la configuración del inmigrante, cuando es visto como enemigo, es representado desde una perspectiva que lo transforma, bueno, un chivo expiatorio que tiene que ser sacrificado porque es el elemento que crea algún conflicto en la sociedad y que, por lo tanto, tiene que ser eliminado, y que, bueno, ahí está toda la construcción del enemigo, del otro, pero que tiene que inclusive raíces profundas arcaicas, pero también es visualizado como un monstruo porque no hay una identificación, una identidad, algo que le permita incluirse y formar parte del tejido social. Entonces, por ejemplo, en el caso de la literatura de la yacumina, esta mujer inmigrante que tiene una fuerte libertad sexual termina enfermándose de un modo tal que el cuerpo está lleno de gusanos, que se vuelve un monstruo que lo único que la puede salvar es la muerte y queda como una advertencia acerca del hecho de que ha roto las reglas, que no ha podido integrarse las normas. Después, por ejemplo, no lo he nombrado, pero en la novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marichal, en la excursión a Saavedra hay un espectro que asume diferentes rasgos, asume rasgos del payador, de Juan sin ropa, después del cocoliche, y finalmente asume la forma idealizada del neocriollo que vendría a representar el argentino del futuro. Pero en esa transformación de los diferentes tipos o prototipos del argentino, en realidad los que vienen representados terminan asumiendo una forma no solamente fantasmagórica sino también monstruosa en la exageración, en la acentuación de ciertos rasgos. Otro personaje que puede demostrar cómo el sujeto inmigrante se vuelve un monstruo que es, por ejemplo, el famoso personaje de la nona de Cosa, en donde Fagocita devora a la propia familia, se vuelve un monstruo, como estas representaciones que desde el grotesco representan el paso del tiempo, el cronos, ¿no? Y bueno, estaba también este personaje de la novela de Gastón Gori, que también termina fagocitando, comiéndose, devorándose a los otros y termina devorándose a sí mismo, ¿no? Entonces sí, son diferentes formas de representar al otro como un monstruo en cuanto no puede ser integrado, pero porque no puede ser sacrificado. En ese sentido es representado como un monstruo, porque se lo identifica como un enemigo, que es aquello que representa una amenaza en la sociedad. O sea, es eso más o menos. Muchísimas gracias, Rayen. Gracias a vos, la verdad que es muy interesante. Sí. Y bueno, y si queremos, podemos relacionarlos con las representaciones de los inmigrantes actuales, ¿no? También cómo vienen representados como monstruos, como delincuentes, como los que corrompen, ¿no? Bueno, veamos ahora en el chat de Florencia Bernaldez, excelentes exposiciones, muy interesantes. De Rosana, felicidades por las exposiciones, gracias a todos. Entonces, si ya no hay ningún comentario más. Paso a recordarles que la grabación va a ser subida a la cuenta de YouTube de la facultad, así pueden ver y compartir de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, damos por cerrado en forma provisoria los trabajos de esta mesa, esperando darle continuidad al diálogo, a los encuentros, a este pensar con la cabeza y con el cuerpo. Y bueno, agradezco a Rayen Pozzi, a Carlos Martín Rodríguez, y también a Carolina Sosa por el acompañamiento técnico, y bueno, y a todos ustedes por habernos acompañado y escuchado. Y bueno, y seguimos con los trabajos del Congreso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.